¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Juliette para las que no me conocen y hoy les traigo este maquillaje súper bonito para Halloween o para cualquier ocasión que ustedes quieran como llamar muchísimo la atención para una presentación del colegio o aprovechen este mes de octubre para hacerse estos maquillajes así sea para ir a dar una vuelta al centro comercial, salir con sus amigas, irse a tomar una tacita de té o de café o una malteada, lo que quieran y bueno el maquillaje que tengo en los ojos no se los voy a mostrar hoy, se los voy a estar mostrando más adelante, es un tutorial con esta línea acá de glitter, pero bueno la idea de hoy es esta de aquí de una como corona, tiara, de estrellitas, no sé cómo se llame esto, bueno en casos que me pareció súper bonita y súper 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 tierna y femenina entonces se las vengo a traer hoy, es un maquillaje súper sencillo, recuerden que si no tienen pues las pinturas estas como a base de agua no se preocupen, no pasa nada, pueden utilizar un delineador de ojos para hacerles líneas negras y pueden utilizar un lapicito cremoso morado o el color que ustedes quieran para rellenar el color y después encima le pegan todo el glitter con un poquitico de gel o de brillo de labios y les va a quedar igualito, igualito y bueno entonces si quieres ver cómo hice esta tiara o esta cosita bonita aquí en la frente sigue viendo el vídeo y bueno para que se les facilite el diseño de la tiara o de cualquier otro tipo de diseño que hagan les recomiendo siempre que utilicen un lápiz que sea como muy cremosito y que se pueda cancelar muy fácilmente en caso de que se equivoquen y lo primero que vamos a hacer es como el borrador entre comillas del diseño que queramos ya sean corazones estrellitas bueno si aquí ustedes ya pueden utilizar su imaginación y bueno yo después de haber dibujado los corazoncitos en total dibujé 5 empecé a sacar como estas líneas onduladas para dar ese efecto como mágico a este diseño y cuando termine lo único que hice fue rellenarlo con esta pintura que es a base de agua se humedece y se vuelve pigmentada entonces entre ustedes más la pasen más veces pues más intenso va a quedar el color pero ustedes también lo pueden hacer con un lápiz de ojos de cualquier color que más les guste y también va a quedar como igualito después cuando termine dibujar los corazoncitos con un color negro siempre este tipo de pinturas para face painting empecé a dibujar o a diseñar pues todos los bordes y también las líneas onduladas que había hecho antes aquí les recuerdo que pueden utilizar los colores que más les guste yo lo quise hacer así pero obviamente lo pueden hacer con diferentes colores con blanco con dorado también sería súper lindo y bueno yo después coloque un poco de brillo de labios y empecé a pegar estos glitters que son como bastante gruesitos para darle ese toque más mágico y mucho más bonito ya no recuerden que hermoso que se ve también lo pueden colocar en los otros y ahora que ya hemos terminado de colocar todos los brillenticos si escogieron colocar belle lenticos vamos a darles como un toque más a este maquillaje entonces voy a estar utilizando esta pintura blanca y simplemente voy a colocar con un palito con la, esta es una brochita y voy a utilizar la parte de atrás para que me queden como los punticos súper bien hechos y voy a colocar unos puntitos blancos por aquí como tres puntitos como de luz y también los voy a colocar aquí abajo casi como encima de la ceja para que haga un poco de contraste y se vea como un poco más elaborado y ahora voy a hacer unos detallitos aquí como para que se vea más llamativo el maquillaje, entonces voy a hacer simplemente como unas curvitas así, unas linecitas con curvas que se parecen mucho a estas y también le voy a colocar un poco de brillanticos blancos aquí sobre este pequeño corazoncito y bueno mis bebés este es el maquillaje completo como pueden ver es súper rápido y súper sencillo pero ya se pueden dar como no sé un toque diferente o sea aprovechen el mes de octubre para hacerse estas cosas para salir un viernes con sus amigas al centro comercial como unas princesas y se pueden hacer esta decoración o si ustedes no tienen como mucho tiempo o no quieren como hacer cosas muy elaboradas pueden hacer un simple maquillaje así súper bonito se pueden colocar un vestido bien girly para que parezcan unas doncellas y bueno espero que este maquillaje les haya gustado muchísimo déjenme su dedito arriba si este video les gustó comentenme abajo en la cajita de los comentarios que otro tipo de maquillaje les gustaría ver por ahí hubo una chiquita que me pidió disfraces y pues si voy a planear todo como para empezar a hacer disfraces y no solamente maquillajes y bueno ya les mando un beso gigantesco no olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho recuerden que hay un botoncito rojo donde dice suscribirse le pueden dar click ahí y estarán automáticamente suscritos a este canal y si le dan click a la campanita pues van a también recibir las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo y si me quieres ayudar recuerda compartir este video en tus redes sociales para llegar a muchísimas más personas y que conozcan mi canal y bueno no siendo más yo te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima chao chau chau